Los chicos de PXN me enviaron dos volantes para que los probara y en este vídeo os voy a enseñar cuál es, en mi opinión, el mejor para los tipos de simuladores a los que suelo jugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Este volante me gusta, lo único que le veo es que está pulsado para arriba, ¿vale? Enfocando para arriba, mejor dicho. Vale, en segunda, vamos a poner tercera. No, en tercera es demasiado. Vale, pulsamos botón. Vale, colocamos... Sí, décima. Vale, ya digo, este volante me gusta bastante, me gusta cómo se siente. No se ve muy pesado. Sí que es verdad que esta vez no lo he podido enseñar y es que si vamos por una parte de badenes, como por ejemplo un peaje o algo, tú notas en el volante el traqueteo, el tac 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 tac. Y eso, la verdad es que le da un realismo bastante interesante. Entonces, ahora probaremos el juego en un coche, en un simulador de carreras y en un simulador de buses, uno de los más realistas que hay actualmente. Voy a acelerar, ¿vale? Un poquito automático y bueno, vamos a probar. Sí que es verdad que ahora mismo noto que el volante vibra bastante. Estoy compitiendo en Bombeló, básicamente porque es el único circuito que me conozco así de memoria, porque yo ya he participado con mi coche por aquí. Y más o menos me conozco bastante. ¿Qué tengo que decir? Ahora mismo, sí que es verdad que es un juego de simulación. El aseto Corsa, si no me tengo un neumático frío. ¿Vale? Y yo noto que el volante vibra, pero no noto que vaya duro. O sea, yo sé, por experiencia, que un volante jugando a un simulador normalmente suele ir más duro. Yo aquí, la verdad es que no de esto. Y también tengo que decir que lo tengo puesto en 900 grados, ¿vale? No en 270. Más que nada porque el volante ya está hecho, o sea, el juego ya está hecho para que el volante gire a 900 grados. No sé si esto se puede cambiar, pero bueno. Entonces, la sensación que me da es, sí, estoy conduciendo un coche, la verdad que me gusta bastante. Solamente voy a dar una vuelta en el circuito para que lo veáis. Luego puedo cambiar de marcha, yo puedo ir frenando y bajando marchas, ¿vale? Esto sí que tengo que decir que lo he configurado yo, ¿vale? Y lo que me ha sorprendido en el aseto Corsa es que ha sido más fácil de configurar de lo que me esperaba el volante. Lo detecta al momento y eso, pues me gusta. Ahora, también tengo que decir que he estado jugando en modo carrera al aseto Corsa y que no hay manera de adelantar los coches. Van súper rápido. ¿Veis? Se escuchan las vibraciones porque la verdad es que es... Ya digo, toco el piano, lo noto en el volante. Ahora mismo el volante no me vibra. Ahora un poquito sí. O sea, en cada barche se nota, al fin y al cabo, como neurotrack simulato. Yo puedo cambiar las marchas, puedo bajarlas, puedo... Por cierto, una cosa del volante es que en el simul... Uy, wow, aquí el lagazo me ha pegado. Pero esto no ha sido el volante. Esto ha sido el juego. El Taxi Life, ¿vale? El jugador este... El juego este famoso de simulador de taxi en Barcelona. No acepta estos volantes. Estos volantes no son compatibles. Y se nota que no puedo hacer cosas a la vez. No son compatibles. Más adelante lo actualizarán, seguramente. Pero actualmente, a día que estoy grabando este juego... O sea, este vídeo... Estamos en octubre del 2024. No hay actualización... O sea, no hay compatibilidad de este volante con el juego del Taxi Life. ¿Vale? ¿Se nota la velocidad en este juego? Sí. No noto como tanto que llevo un coche de carreras. Es mi sensación y mi opinión, ¿eh? Que a lo mejor... Ya digo, que... Hay gente que dice... Pues yo me conformo. Si con que vibre, ya me conformo. Pero bueno, la sensación de velocidad y de frenado sí que la notas en el volante. Yo ahora mismo freno... Y el volante... Bueno, ahora mismo no gira. Pero veis, ahora mismo el volante sí que vibra. Y se nota, ¿eh? Y se nota, ¿eh? Cuando estás acelerando, que giras... Notas... Lo notas. O sea, que está bien. Pero yo creo que este volante está pensado más a simulación de conducción que en sí de carreras. Pero bueno, te hace el apaño y oye, estás con un volante. Al fin y al cabo, quien se gasta dinero en este volante, pues le gusta la simulación. Y este, lo sorprendente es que no es ninguno de los más caros ni nada. Y ahora vamos a probar esto con un simulador de bus, ¿vale? Uno de los más realistas que hay en el mercado. Porque tú hemos hecho dos con uno. O sea, nada más. Tengo que decir una cosa. Y es que los pedales, a pesar de yo de esto, no se desplaza. O sea, fijaros. ¿Ves? Yo tiro... Y me muevo más. La silla en esto. Si aprieto... ¿Vale? Si yo aprieto... No... No muevo en los pedales. Esto lo digo porque luego lo veréis. Gire totalmente a la izquierda y vuelvo a la posición. Iniciación inicial. Gire a la derecha, ¿eh? Vale. Acelere. Frene. Por favor, confirma los resultados. ¿Vale? Perfecto. Confirmamos. Si quieres, puedes configurar los siguientes funciones. Intermitente, retarde... Vale. Aprieta el botón para... El intermitente izquierdo. Pues este. Presiona el botón de derecho. Presiona el botón para activar el retarde. Pues mira. Podríamos poner... Este. Presiona el botón para activar el regulador de velocidad. Este. Has calibrado correctamente tus dos... Pues mira. Ahora... Le damos a aceptar. Atrás. Hemos dicho que este... Este es... Vale. Sí que es verdad que para mirar para el otro lado no de esto, pero... ¿Veis? Hostias. En este volante... Ahora mismo... Sí que noto yo... Que... Que... Que noto que pesa el vehículo. Claro. El de esto es automático. O sea, los buses son automáticos ahora. Entonces... Vale. Frenamos. Vale. Y el detalle de que gire así... La verdad es que me va súper bien. Vale. También os digo que... Esto se ha colocado de tal manera... Ah, podemos seguir tirándolo. Vale, vale. Tengo que decir que... La jugabilidad con este volante... Es más fácil... Es más cómodo. O sea, me noto que llevo un autocar. O sea, siento que pesa el autobús. Se nota ligero. ¿Vale? Pero a la hora de girar... Pues... Se nota. Vale. Vamos a 60. Vamos a frenar un poquito. Sí que es verdad que el freno es demasiado brusco. Brusco. Perdón. Vale. Ahí. ¿Veis que se queda frenado de golpe? Ya digo. Ahora mismo vamos a la parada del bus. No voy a hacer el recorrido entero. Pero sí que es verdad que... Donde más se nota es... Intermitente. No sé si me lo he saltado. Para mí no estoy dudando. Pero bueno. Vale. Pero... A C. Y ahora... Aquí... Voy a colocar el intermitente. Vale. A ver si esto se abre. Sí que es verdad que el frenazo lo tengo que controlar bastante, ¿eh? Porque el acelerador... Bueno, el acelerador va bastante rápido. Ay, que me decía que iba por ahí. Bueno, no pasa nada. Vale. Es como que pega frenazos, pero bueno. Y ahora tenemos que colocarnos... Mira, allí. Vale. Entonces, ya digo. Yo... Personalmente, a mí esto... Sí que me gusta... Este volante para este juego me gusta mucho. Vale. Freno de mano. Que el freno de mano lo puedes poner desde aquí, ¿vale? Pero bueno. Así que bueno. Oye. Cosas buenas del volante. Se nota pesado. Se nota guay. El cambio de marcha, la verdad es que me gusta que esto sea de plástico. Entonces, le da una sensación realista de simulador de vehículos. Yo personalmente no lo veo muy enfocado a un coche de carreras. No... Sobre todo por esto. Pero bueno. Eso lo probaremos con el otro volante, ¿vale? Vale. Gracias. 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 Vale. Pues ahora estamos con el volante V99 y la verdad es que se le ve más profesional. Esto se le ve más rígido. El cambio de marcha se le ve más profesional. Entonces, estamos otra vez con Eurotrack y lo único es que el volante lo veo más recto. Por lo tanto, yo me tengo que bajar la silla, ¿vale? Y... Y los pedales. Sí que es verdad que los pedales se mueven. O sea, no quedan bien anclados como el otro. Y ahora vamos a... ¿Veis? Bueno, es que ahora mismo se me está acabando un poquito. Tengo que hacer una cosa. Para evitar que el pedal no se me vaya para allá, pues tengo que poner algo. Porque no tiene nada que enganche. Tienen unas cosas de plástico. Pero claro. Y aún así... Yo tengo... Esto... Los pedales son más duros de lo normal. Vale. Los pedales son más duros de lo normal, por lo tanto, necesito que se tenga más agarre. Entonces, yo tengo que hacer más fuerza. Por ejemplo, ahora mismo... Tengo que ir acelerando... Vale. Esto lo he configurado... Bueno, lo estuve configurando en directo. Entonces, por lo tanto, está bastante bien. Aquí es lo más de lo mismo. Aprieto. Vale. Y continuamos. Sí que es verdad que el perro ahora mismo se me ha puesto debajo. Pero bueno... Pero bueno... La verdad es que aquí el volante lo noto más pesado. Vale. Y eso me gusta, personalmente. Se nota la sensación de que llevo peso, que llevo... Bueno, al fin y acabamos llevando 16 toneladas. Y ya está. Sí que es verdad que el único inconveniente que le encuentro es que para lo que cuesta el volante, los pedales deberían de ser más profesionales. Luego, el tema del volante como tal, pues claro, lo noto muy recto hacia mi persona. Este parece que está basado más en simulador de competición. Yo tengo una opción. O bajo la silla o subo el volante hasta aquí. Vale. Aquí ahora mismo ya me noto cómodo. Ya me noto bien. Como he dicho, vamos a adelantar al camión. Y la verdad es que me noto bastante cómodo ahora mismo. Sí que es verdad que el cambio de marcha me lo noto más arriba de lo normal. Vale, pero bueno. Ya digo, este volante lo he probado, como visteis, en el extensible. Lo estuve probado en directo y la verdad es que las sensaciones que me daban, pues eran bastante cómodas. Al fin y al cabo, se agradecen. Ya digo, el único inconveniente, que todo tiene solución, ¿vale? Pero sí que es verdad que a veces cuando te compras un volante de gran calidad, pues esperas que, esperas que por lo menos la solución de los pedales, pues, esté bien. O sea, al fin y al cabo, sí que es verdad que aprieto el acelerador y aunque yo lo haga muy fácilmente, cuesta. O sea, tengo que apretar bastante. Y de hecho, con la otra pierna hago fuerza para que no se mueva. Ya visteis que con el otro no tenía ningún problema, ¿vale? Ahora, vamos a probar el mismo volante en un simulador de carreras que yo no lo he probado. Vale, si nos vamos a controles, podéis ver que aquí me detecta el otro botón, ¿vale? Y, eh, no... Así que vamos a girar. Vale. La verdad es que este me gusta. Tengo que decir que este volante también tiene la parte de girar 900 grados o 270. Vale. Tengo, ostras, vale. Tengo que decir que este volante, para este simulador, se nota más de carrera. De hecho, el volante noto yo la inercia, ostras, tú. Sí, 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 sí. O sea, sin punto de comparación. O sea, noto la fuerza... Noto la fuerza del volante en las manos, ¿vale? Esto es que, ¿veis? Yo puedo dejar el volante quieto y las ruedas hacen que se mueva el volante solo. No es que sea el mejor piloto del mundo para hacer una review. Pero, fijaros. Es que se me mueve solo el volante, ¿verdad? No me acuerdo. La verdad es que cuesta bastante porque el volante, la inercia del volante, quita un lado. Guau, es que fijaros el volante, es que voy a dejar el volante suelto solo para que veáis que se mueve solo. Cuando cambia de marcha... Ahora si freno, fijaros. ¿Veis? Vibra. Hay algunos... ¿Veis? Ese movimiento lo ha hecho el volante solo. O sea, yo no lo... O sea, con este volante no tomas el tema del realismo en un simulador de carrera. O sea, sin ninguna duda. Si queréis el realismo a la hora de conducir en una de esto de carreras, sin duda este es vuestro volante. Vale, vamos a ver... ¡Uy! Un poco. Vale, vamos a ver cuánto hago yo de tiempo con este volante. O sea, es que fijaros. Es que le duele un poquito y se mueve... O sea, es que se nota, se notan las ruedas, el frenar, cómo derrapa detrás, las sensaciones que me da este volante. Obviamente todo esto lo puedes modificar en las opciones del juego, porque esto no es una configuración del volante, es una configuración del fuego con el volante. Sí que es verdad que ahora noto yo que las ruedas están más calientes, noto como que se agarra más el coche. Problema, que ahora mismo, el no tener que pisar embrague hace que los pedales de abajo me dure más, pero sí que para que la silla se me va para atrás, al menos ese es inconveniente. Tener una silla de rueda, o pones algo para que la silla no se mueva, o te cambias de silla con una de casa del corredor mismo, ¿sabes? Es que es una pasada. O sea, esto, cuando yo probaba el otro volante no tenía esa sensación de, estoy conduciendo en un coche de carrera, con este sí. Los fregazos, todo. Por cierto, los pedales no vibran, ¿vale? Es que no, ya digo, ahora mismo no sé si es la ayuda del juego. No, no creo que sea la ayuda del juego. Pero es que, madre mía, ¿cómo va este volante en este coche? Mira, mira, es que vibra el volante y todo con el piano. Con el otro no tanto, pero mira. O sea, tienes que hacer fuerza. Vale, ahora lo vamos a probar con un... con un simulador de luz, ¿eh? Un punto muerto. Ah, vale. Fijaros, ¿habéis visto el volante? ¡Qué bueno! Vale, ahora sí. Quitamos esto, quitamos freno de mano... No, quitamos freno de mano y ahora sí que sí, tiramos. Vale, tengo que decir que con este volante... Vale, colocamos intermitente. ¿Puedo mirar? Vale, no. Vale, tengo que decir, mirad. Es que los adoquines se nota un montón. Hostia, es que se mueve toda la mesa. Vale, a ver. Tengo que decir que este de realista es un rato. Vale, no tengo configurado esto porque los buses son... Pero es que fijaros en el volante. Es que vibra por los adoquines. Es que es una... Vale. Vale, a ver ahora que aquí no hay adoquines. Vale. Ahora se siente... ¿Veis? Ahora el... El autocar está tranquilo. Está en asfalto. Y eso, pues mira. Ahora ya digo. Colocaremos el intermitente a mano derecha. Y a ver cómo se comporta esto. Como aquí solo se utiliza el acelerador y el freno, el pie del embrague lo utilizo para hacer fuerza aquí. Que bueno, ahora mismo no es nada. Empezamos. Vale, giramos. Sí que es verdad que el tema del acelerador es como demasiado potente, demasiado rápido. Y tengo que decir que los baches que hay aquí no los noto en el volante. ¿Vale? Se nota pesado el volante como tal. Pero no los noto. ¿Vale? Vamos tirando con cuidado. Vamos a... 40 km por hora. Ahora 50. Vale. Lo tengo en verde. Voy con la policía. Vale. Cuando freno, el volante se bloquea. Fijaros. Ahora freno el golpe. Bueno, es que no iba tan rápido. Un coche de policía aquí. Pongo un intermitente a mano derecha. Y ahora con mucho cuidado. Vale. Nos ponemos a mano izquierda. Fijaros ahora cuando frene cómo hace el volante para bloquearse. ¿Vale? Fijaros. ¿Veis? Vale. Giramos a mano izquierda. Sí que es verdad que los intermitentes en este juego los tendrían que arreglar, pero bueno. Abrete. Y ahora, pues... Por aquí. Bueno, tendría que haber ido por el otro lado, pero no pasa nada. Intermitente. Vale. Otra vez intermitente. Vale. 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 Y frenamos. Vale. A ver. La verdad es que con este se nota más realista. Libra más. Más realismo. La única pega que le encuentro son los pedales. Que a los pedales les cuesta que se enganchen, pero bueno, yo creo que si le encuentras una solución fácil, que por cierto trae como una especie para... Esto lo puedes anclar en cualquier plataforma, ¿vale? Que eso no lo he dicho. En el otro pedal del otro volante no se puede y este sí que se puede. En conclusión, si estáis buscando un volante que no sea muy caro, en el que simplemente os vais a basar en simuladores de conducción, ya sea en bus, en el Eurotrack y los juegos de carreras en sí, pues puede que juguéis algún que otro esporádicamente en algún momento. El V9 Generación 2, el Gen 2, ese es perfecto para vosotros. A ver, es un precio un poco caro, pero si tenemos en cuenta todo lo que viene en la caja, pedales, cambio de marcha, volante, pues la verdad es que está bien. Ahora, si ya decís, bueno, yo es que me gustan bastante los simuladores y quiero sentir la simulación en el volante, entonces sin duda el V99. Si pedís mi conclusión, yo os voy a decir que yo me quedo con el V99. O sea, lo que más me impactó fue en el simulador de carrera, pero sobre todo en el simulador de bus, el tema de los adoquines, que se mueva el volante, que notes que vibra cuando estás pasando por un camino de piedra, a mí eso me encantó. El inconveniente que le veo a los dos volantes es que no funcionan para el juego del Taxi Live. Pero bueno, que al fin y al cabo, si queréis jugar a un juego en concreto, buscar las compatibilidades de los volantes y sabréis si este encaja en esa compatibilidad. Y esto es todo, chicos. De verdad, espero que os haya gustado esta review y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!